Yo te dije que la soltara, que ella no se va contigo. Suéltala, que ella se va conmigo. Que no se va contigo, te dije que es conmigo. Y además ella no te quiere, ella solamente me quiere a mí. Que no, pasa, pasa. Así que no pierda tu tiempo. Que no, suéltala, que es mía. Que es mía. Yo no sé a qué tú viniste. Suéltame, suélteme, suélteme. Pero qué pasa. ¿Ustedes creen que yo soy un títere? Con el que puedo jugar, ¿eh? Lo que pasa es que el que está destorbando en este momento es él. Pero qué, qué es lo que ustedes piensan que yo soy. ¿Eh? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Ustedes están locos o dementes? Él es el estorbo ese. Yo no soy un objeto. No soy un títere. No soy una basura que pueden utilizar y tirarla y hacer esto. Pero estúpido fui yo que dejé que me agarraran las manos. Siquiera. Era él que no tenía que ponerte la mano. ¿Y tú? Yo sí, porque yo sí te quiero. Tú no la quieres nada. Ustedes no saben qué es simplemente querer. ¿Querer es que eres cualquier cosa? ¿Yo soy cualquier cosa? No, yo te quiero de verdad. Miren, suélteme. No me toquen. No me toquen. Espera. Todo esto es culpa tuya. No, esto es culpa tuya. Y no te quiero ver al lado de ella. Yo es que no te quiero ver al lado de ella. Y te voy a decir una cosa. Cuando tú me veas con ella, mejor lárgate, pero lejos. Tú sabes que ella no es tuya. Ella es mía. O al contrario. Al contrario. Tú lo que estás perdiendo tu tiempo, tú sabes que ella no te quiere a ti. Y tú lo que quieres es quitarme a la... Sabiendo que no puede. No te acerque a ella. Y ya. El que no tiene que acercarte eres tú. Y te lo voy a hacer ver. Estúpido. No sé, está jugando. Si no es del uno, no es del otro. Amiga, ¿pero qué te pasa? Te veo como airada, como si anduviera corriéndole a alguien. Adiós. Que Fausto y Gabriel me tienen loca, cansada, hastiada. No, que yo soy de uno, no, que yo soy del otro. Incluso ahorita por poco me desprenden los brazos. Alándome, y alándome, y alándome. Y óyeme, oye esto, yo no soy de ninguno de los dos. Ellos no saben el sentido de querer. Dice uno, no, porque yo la quiero. Digo yo, mira, querer es querer cualquier cosa. O yo soy cualquier cosa para ustedes. Yo no estoy con ninguno, por poco y me... Mira, yo... Ay, Dios mío. Amiga, pero relájate. Está haciendo mucho calor, te puede dar algo. Pero el agitamiento que yo siento es por culpa de ellos. O sea, es porque ellos estaban con su mala actitud. Sí, es incómodo estar en medio de dos personas cuando están peleando tanto. Peleando sin razón. Peleando sin razón. Entonces, ¿entonces te estaban jaloneando? Oh, claro. Ay, Dios mío. Claro que sí. Yo que tengo estos brazos que... De hule, como dicen por ahí. Ay, padre. Qué problema. Me tienen cansada, hastiada, no sé qué hacer y por ellos yo no voy a quedar loca. Tú lo que tienes que hacer cuando tú lo veas a ellos, donde sea, que ellos vengan por encima de ti, como los que siempre te viven agobiando y molestando son ellos, dobla por otro sitio para que no te detengan y no te hagan lo mismo. Me costará. Porque a veces yo pienso como que ellos se combinan para parecer los dos juntos. O quizás uno vigila al otro y el otro vigila al otro. Bueno, yo nada más te lo digo, para que tú puedas tener sosiego y para que tú puedas tener paz, donde quiera que ellos te salgan a ti y trata de hacer lo posible. Mira, que si hay una calle o hay algún sitio, pobre, que tú te puedas meter, dobla para allá porque te van a volver loca. Mira, esa es la única solución, sí. Porque tú sabes que nosotros las mujeres no podemos competir con la fuerza de un hombre. Porque los hombres pueden hacerle daño a uno, consciente e inconscientemente. Por eso mismo estoy diciendo que lo que tú tienes que hacer es tratar de evitarlo porque obviamente tú no te puedes comparar con la fuerza de un hombre. Y si tú me dices que te están jaloneando, cualquier jalón de esos que yo te den maldad o te pueden fracturar un hueso o algo. Déjame yo entonces llegar antes de que ellos lleguen porque los dejé allí hablando solo porque yo no iba a seguir en ese cano. Está bien, amiga, nos vemos. Nos vemos. ¡Hey, hola! ¡Hola! Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú eres amiga de Lucía? Sí, yo soy amiga de Lucía. Bien, oye, yo quiero que tú le hable a ella de mí. Usted se equivocó. Lo primero es que si usted se cree que me va a coger de instrumento a mí, usted se equivocó pero bien equivocado. Esta que está aquí no se va a poner de relajo ni de usted ni del otro amigo suyo. Y lo segundo es que lo que tú tienes que hacer es buscar rumbo por ahí y buscar a una mujer que sí te quiere, que existe en ti. Porque Lucía no quiere saber ni de ti ni del otro amigo tuyo. Y lo tercero, usted se equivocó. Usted se equivocó porque usted ni siquiera está enamorado de Lucía, usted ni siquiera quiere a Lucía. Usted lo que está es fanfarroneando y molestando a Lucía. A usted no le interesa a Lucía, a usted lo que le interesa es estar en competencia, molestar, más nada. ¿Y cómo usted sabe tanta cosa? ¿Usted sabe si eso es cierto? Claro que sí que yo sé que es cierto porque yo confío en mi amiga y yo estaba hablando con mi amiga y me dijo que estaba bastante cansado de ustedes dos. Lo que pasa es que el otro solo quiere estar estorbando, pero yo sí la quiero a ella de verdad. Ustedes se estorban los dos. Lucía no lo quiere a ninguno de los dos. Dejen a Lucía tranquila por amor a Dios. ¿Y cómo usted está segura que ella no me quiere? Porque ella me lo dijo a mí que no quiere nada con ninguno de ustedes. Dejen a Lucía tranquila por amor a Dios. Búscate una mujer que sí te quiere y que existe en ti y búscate una mujer que tú estés seguro de que te gusta porque a ti ni siquiera te gusta a Lucía. Ella sí me gusta. ¿A usted no le gusta a Lucía? Siga su camino y si usted no me quiere ayudar. Pues claro que me voy. Ya verá, pronto será mía. Oye, espera. Espera. Suéltame. Espera, quiero hablar contigo. Dime, ¿qué vas a decirme ahora? Quiero hablar contigo. No hable ahorita porque mi compañero estaba ahí y no me gusta hablar delante de muchas personas. Oye. Dime. Lo que hay que tú me gustas y yo quiero estar contigo. Vaya, ¿qué novedad la tuya? ¿Eh? ¿Qué novedad la tuya? Sí. Mira, yo te voy a ser sincera. A mí eso no me interesa. Yo no quiero tener nada contigo y mucho menos con el otro. Ustedes estaban actuando como que yo tenía algo con los dos. Esto para mí fue una vergüenza. Yo tengo los brazos sensibles y ustedes alándome cada uno por un lado. Y lamentablemente el caso de nosotros las mujeres no podemos competir con la fuerza de un hombre. Ustedes no pueden tener una novia. Tú no eres delicado ni el otro tampoco. Son dos salvajes inconscientes. Yo no puedo estar contigo, mucho menos con aquel. Porque si tú tienes 5% en la mente, aquel tiene cero. Entonces, para resumirte la cosa, no quiero, no me interesa, no me hace falta. Donde te encuentres un camino, coge por ahí y piérdete. Entonces yo no te gusto. ¿Y qué yo estoy diciendo? O sea, yo estoy diciendo cosas positivas. Házme saber si son cosas positivas. Porque yo creo que no. O serás totalmente indígena o húngaro para no entenderlo. No, se puede cambiar. Mira, yo estoy perdiendo mi tiempo. Yo me voy. Y este tema no quiero tocarlo más. Oye, espera, no te vayas. Suelta. Espera. Suelta, me le dije. Así te quería ver. Yo sé que sí. Por fin. Solo. Si el estúpido de aquel. Cállate. Sí, ya va. En la vida tenemos que aprender que no todas las cosas se hacen obligado. Sí, yo lo entiendo. Entonces, ¿tú sabes lo que yo voy a hacer ahora? A darte tu lección. ¿Te digo por qué? Porque en el momento de que tú y aquel tomaron la iniciativa de jalarme uno por un lado y el otro por el otro, me di cuenta. Es aquel que tuvo la culpa. No me importa, los dos tienen la culpa. Me di cuenta que tanto tú como él nos sirven. Un hombre piensa bien con la cabeza, se pone los pies sobre la tierra de verdad y actúa hablando. Hablando se solucionan las cosas. Pero incluso, ¿estaban ustedes actuando como que yo estaba con alguno de los dos cuando no estoy con ninguno? Las mujeres, los hombres tienen que aprender a tratarlas bien y más cuando son mujeres serias. Lo que pasa es que él tuvo la culpa y tenía miedo. Ustedes no saben ni el sentido de querer. Querer es querer cualquier cosa. Amar es querer con todo el corazón. Pero yo te amo con todo el corazón. Mira, tú me asustas. En serio, me asustas. Estás demente. Si tú realmente me hubieses querido o me hubieses amado, como tú dices, o el otro, me hubiesen dejado ir. Yo no quiero tener nada contigo. Ni con el otro tampoco. Pero, ¿por qué? Tú y yo estamos todos aquí. Si realmente esto fuese amor de verdad y ustedes me quisieran, tanto tú como él me hubiesen dejado ir. Y si yo le perteneciese a alguno de los dos, con alguno volvería a empezar desde abajo. Pero no. Ustedes quieren correr. Primero se aprende a caminar, a gatear para después correr. No ustedes quieren correr de una vez. Y no es así. Terminamos esta conversación. Pero espérate, vamos a hablar. No, reflexiona, aprende para cuando te toques a otra persona no seas así. Pero espérate, él no está aquí.